SER PODCAST Alguien que se define con una sola palabra Es tremendo Y que a esta hora abre la ventana del cine No la abras, no la abras Carlos Bollero Hola Carlos, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo sé que no tienes costumbre de escuchar La ventana en horas anteriores Pero que sepas que hoy Santiago Niño Becerra, nuestro economista de cabecera Al que ya conoces Nos ha hablado de un sistema de inteligencia artificial Una especie de red neuronal Que es capaz, ha dicho él De escribir Una reseña cinematográfica Mejor que cualquier persona Te puedes imaginar Que ha salido tu nombre en la conversación ¿No Marta? Como un puñero cualquiera Pero ha dado un razonamiento que tiene lógica No, no, pero que me lo creo Vamos, que cualquier Que tecnológicamente Se pueda estar mucho más inspirado Y ser más brillante Que yo Si yo al final solo escribo Y digo, oh, tonterías Pero bueno, me siguen pagando Por eso Espero que ese intruso no me venga Pero ha habido una diferencia Además lo hemos comentado No, estoy convencido Es muy importante Que hay elementos objetivos Cuando hablas de una película Yo que sé La luz El travelling El sonido No que sé Objetivos Que son medibles Exactamente En cambio Las opiniones Una máquina Las impresiones Los sentimientos La piel no te la puede dar Y es de lo que yo escribo Quiero pensar que escribo eso De sentimientos y de emociones Lo otro Pues a mí Qué más me da Y todo Todo No, no sé Le pediría a esta máquina Que me deje Todavía no he decidido jubilarme Aunque falta Falta poco Porque todo es Bastante siniestro Pero que me Que me deje un poco De tiempo más Antes de sustituirme Pero vamos Vamos un poco a ese mundo Porque fíjate En la misma tacada Santiago nos ha hablado hoy De la máquina Que hace reseñas cinematográficas De algo que ya se está probando En países como China Que es lo de los jueces robot O sea Robots que emiten ¿Es un chiste o eso? No, no, no Emiten sentencias De forma automática Porque hay muchos casos De los que además A veces Colapsan o bloquean los juzgados Que tienen sentencias Exactamente iguales Porque son por Casuísticas parecidas O igual y tal Dos Y tres Que en San Francisco Ya funcionan taxis sin conductor O sea Una, dos y tres En un día No te desanimes Yo yo solo hice Eso no te voy diciendo Sí, sí Taxistas sin conductor Pues mira que me gusta San Francisco Que es una ciudad preciosa Así que He pasado varias veces por ella Incluso pasé un tiempo allí Pero ya no vuelvo Ya no No me lastigas Yo además Que me paso la vida Puedes volver Pero no subirte en ningún taxi No, pero yo me No conduzco Me paso la vida En los taxis Pues imagínate Qué miedo Meterte ahí en un bicho Y no No hablar con el Con el taxista Aunque reconozco Que hay algunos Que son un poco pesados Pero hay gente Encantadora y tal No Ya no volveré A San Francisco Bueno Y en Madrid No han dicho Cuando los van a poner No, no, no Y no mentes la bicha No, no Que nos está escuchando mucha gente Les hemos mandado un abrazo Otro abrazo ahora Que tranquilos Que este momento queda lejos No, pero la verdad Que es un proceso El de la tecnificación De nuestras vidas imparable Lo que hay que ver Es cómo se compensa Cómo se regula Y cómo se organiza Te he contado Que ya no puedo Ir al cine ¿Cómo que no puedes ir al cine? No, vamos A ver Espera Soy muy tremendista Me he explicado mal Yo miraba en una cosa Que se llamaba No sé si se dice Periódicos de papel Ah, no, no El país ya no sale Miraba la cartelera No, no Y entonces veía Que películas ponían Horarios Y todo esto Pues la han quitado La han quitado Y es tremendo, Carlos Porque en los cines Yo la La inmensa mayoría De la gente que veo Es de mi edad O mayores Veo muy poca gente joven Y digo yo Que a lo mejor Entre ese público Hay gente Que no Que no tiene internet O sea, incluso los ves Con el periódico de papel En la mano Que es un Sí, sí Y dices Y ahora Pues yo estoy llamando Llamando a los amigos Algún día recibiréis Una llamada mía Que sí Me podéis En internet Y tal Y a qué hora Y todo eso Nos están Nos están acorralando Y no hablo ya De los De los bancos Que Que ahora se han vuelto Bondadosos Y a los viejecitos A los de más de 65 Tenemos prioridad Me han Me han contado Que te Te van a sonreír Y a ser encantadores Y así Pero nos lo Nos lo están poniendo Muy difícil Bueno Y no No hay derecho Pues venga Vente arriba Anímate Anímate Porque hoy En Pamplona Antonio Resines Ya sabes Que ha recibido La medalla De oro O no lo sabías Hoy han dado En Pamplona La medalla De oro Al mérito De las bellas artes Que se la dieron Hace dos años Pero como en el día De la pandemia La han podido entregar Se la han entregado Hoy Y ha asistido En persona Mírate lo que ha dicho Me hizo mucha ilusión Pues es un premio Que es importante O sea Que entres en una categoría Que hay gente tan distinta Y de todos los ámbitos culturales Es importante Y los actores Estamos a veces Un poco Apartados Pero hay músicos Hay cantantes Hay bailarines Hay editoriales Hay filósofos Es que es un premio Serio Y sí Sabe muy bien La verdad Que te den este premio Cuando estás un poco flojo Pues emociona más Pues está con la voz Está con la voz ya ¿Verdad? No, no Sí Pero no me lo No me lo había contado Para felicitarlo Pero sobre todo La gran noticia Es que Antonio Pueda moverse Y pueda recibir Además para recibir Un premio Hoy le han preguntado Dice Mira para estar bien Tal Yo calculo Un par de meses más Y tal Pero ya el tono de voz Es otro No, no Absolutamente Transmite un estado De ánimo además Que estuviste en su casa Estuve cenando en su casa Y no estaba así Y no Estaba Pues eso Con muleta Estaba tan divertido Y tan ingenioso Y tan Generoso Como siempre Pero ahora Se le nota Una Una energía Una buena noticia ¿Tú cuánto tiempo Te tiraste en casa Después del Del COVID? Dos meses y pico Quiero recordar No, ya no me acuerdo Dos meses Ibas notando La mejoría diaria Sí, sí, yo lo creo A ver si se Se larga esta pesadilla Que sepas por cierto Que en la entrega Como son varios años Que se acumulan Le han dado también medallas A Moncha Armendariz A Les de la Iglesia A Emma Suárez A Adriano Zores A Carlos Hipólito Joder, pero cuántas medallas Se han dado Ha acumulado dos años O tres Y luego se le han dado A la Soprano María Bayo A Rosario Flores A Manolo García A Sara Varas Antonio Canales Y a título póstumo Se los han dado también A Álvaro de Luna Al diseñador Andrés Sardá Y a Pau Donés Eso que tú me das Es mucho más De lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo que lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Desde la primera vez Que escuché esta canción Pensé Alguien que sabe Que le quedan dos telediarios Que escriba esta canción Una canción de despedida De agradecimiento Bueno Bueno, ya como la he conocido a Pau Pues me parece Me parece fantástico De verdad ¿Viste el domingo? No Lo de Pau Donés Es que he pensado En Evo En Evo En Evo Esta que le hizo A Gervasio de Fer He leído Vi esa No toda La vi un ratito Y he leído A Gervasio de Fer En varios periódicos Que la han entrevistado Y Pues yo la Entonces para aprender La vi con Con escalofríos Sí Por Diversas razones Aparte de Y me pareció Y me pareció Magnífico Es que lo Lo de Jordi Evole La capacidad Que tiene Para hacer Hablar a la gente ¿No? Y todo eso Debe ser un proceso Muy largo Sí ¿Cómo se gana La confianza De gente Que tiene Muchas cosas Que contar Y estoy pensando Lo de Pau Donés Fue Maravilloso Maravilloso Pero lo de Gervasio de Fer Me dejó Conmovida Pues mira Lo subo un poquito Lo subo un poco Y vamos al gran Estreno de cine De esta semana Porque llega La última entrega De Batman Que sepas Que a Marta El otro día Le gustó Me gustó Me gustó Mucho además Te voy a seguir queriendo A pesar de eso ¿A ti no? No, a mí nada 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 Me pareció Un aburrimiento Importante Pero eso sí Un aburrimiento cortito Solo dura Tres horas Tres horas Pero se pasa volando Para ti Marta Hombre, claro que sí Porque te metes Para mí fue un sufrimiento Pero no Pero no Pero no Pero si tiene una trama con un montón de matices De dudas Que te hacen un personaje Que conoces Que conoces Que conoces Que lo has visto un montón de veces Que lo has leído Pero te acerca el personaje con una humanidad ¿No? Sí, reconozco que es muy humano Y que es un muermo de tío Porque está atormentado todo el rato Y dices Pero todo el rato Atormenta a mí Algo más La historia De amor Con la chica No me la Tampoco Y mire cómo son las Algunas mujeres De Batman Que han aparecido en Batman Quiero recordar a Michelle Pfeiffer Halle Berry Yo creo que fue la Catwoman también ¿No? Pero vamos Lo de Michelle Pfeiffer Increíble Vestida de cuero Negro Y todo esto Pero aquí La historia de amor Entre ellos No A mí no No me funciona Pero es que no me funciona Nada Además Tengo un problema Marta Y es que como sabes Soy miope Tengo la vista cansada Tengo no sé cuántas cosas Y es tan oscura La película Ya Son tres horas De oscuridad El caballero oscuro Llevado a las últimas consecuencias Bueno es que Es que te mete muy bien En ese En esa gota Tan decadente Llena de corrupción De maldad De marginados A mí me parece Que funciona muy bien Sabes Donde me funciona A mí eso En el caballero oscuro Por ejemplo Ah vale Ahí es Y hay notas Que detrás Está un tipo Que se llama Christopher Nolan ¿No? El malvado Era el Joker Aquel Los malos Estos que quieren redimir Que van a acabar Con la corrupción Asesinos Que van a acabar Con los Con los corruptos Pero Pero te aprecio tanto Que celebro mucho Que pasaras Tres horas Yo me lo paso muy bien Claro Claro Sí Pero Yo es que además No veía Los ojos como agotados O estoy pensando Por películas oscuras En la Y que siempre está lloviendo En En una antológica Para mí Que se llama Seven Que el director De este Batman Se la Se la he visto Varias veces Y tampoco El Robert Pattinson Te gusta El de los El actor El de Crepúsculo El de Crepúsculo Pues fíjate que yo no había visto Crepúsculo Y no lo conocía Pero Es de ser la única Que no ha visto A los vampiros tontos No, no No los he visto Sí Pero Pero Yo me voy Me encanta Pero sí, sí, sí A mí es que me gustó mucho Me pareció muy divertida Me pareció muy divertida Además me pareció particular Partiendo de la base Que es una historia Que más o menos Conocer Yo no No Iba con No Y recuerdo Cosas de Batman Además Vamos a tener Batman Este no sé Si seguirá Porque acaban tan tristes No, pero Pero Hay una Igual sí Batman Fíjate mi recuerdo Es Yannick Olson En la que Dijo Tim Burton Es que esto De estirar los chicles Sí Es el caballero oscuro Él hizo una trilogía Christopher Nolan Con permiso de estirando el chicle Pero La mejor El caballero oscuro A mí me parece una obra maestra Y sobre todo Pues eso Recuerdo a Michelle Pfeiffer Que es de mis Amores Inquebrantables Y el Joker De Joaquin Phoenix ¿Te gustó? Uy, a ese lo detesto Al Carlos Al Phoenix ¿Pero la peli te gustó? ¿Esa película? La peli Vale Pues entiendo El pobre Joker Que lo humilla mucho Y se siente Muy mal Y tal Pero le veo La risita esa Que dices Esa risa Que tiene todo el rato Es que no trago Joaquin Phoenix Y no No sé si es Bueno o mal actor Dicen que es genial ¿No? Pero Gente que te Que te cae mal O sea que nada más verla Y como soy tan Se te cruza Sí Y lo tengo cruzado A Joaquin Phoenix No lo jures Financiar Una película Con los mejores Son los actores ideales Para esto Iván Torres Y Félix Rivero Antonio Banderas Penélope Cruz Y la historia De un empresario Con mucha pasta Que quiere rodar Una película Con la que dejar huella Contrata dos actores Muy potentes Con un talento Tan grande como su ego Y lo que pasa Es que las rivalidades Al final Degeneran En una En fin En una prueba De Un catálogo De pruebas Muy excéntricas A las que le someten Para quedarse con el papel ¿Qué tal? ¿Qué pinta tiene esto Carlos? Pues es divertida Bueno Tiene Tiene Muy mala leche Es muy Lo cual Se agradece ¿No? Los dos directores De esta película Hicieron una No sé si la viste Es que se llamaba El ciudadano ilustre No a mí no me suena No Pues Que estaba Estaba muy bien Sobre un premio Nobel Que regresa En Argentina A su pueblo Después de 40 años Esta película Al parecer Entusiasmó A Penélope Cruz Y a Javier Barden Que iba en principio A interpretarla Y en esta Me he reído En momentos puntuales Y Y he mantenido La sonrisa Lo cual es Más que con Batman Lo Sí Por supuesto No en Batman En Batman No me digas Que te reíste Porque no hay Humor Humor Pues no Pero no hay Mucha forma De disfrutar La película Si hablamos de Esta cosa tan sana Que significa reírse Con competencia oficial Me ha ocurrido La idea De esos dos actores Uno Super prestigioso Un tipo Que da clases Que cree Que es su arte No debe de venderse Ni emponzoñarse Y otro Que es una estrella Y que Que le dice Que culpa tengo yo De que me adore el público No voy a pedir perdón Por el éxito Sí Está bien Y todo esto Dirigido por una señora Una directora Con medio sadomaso No que ejerza de eso Pero vamos Pero en la vida cotidiana Se tortura mucho A sí misma Y a los actores ¿No? Lesbiana Y enfrentando Los egos De estos De estos dos pavos Bueno Es una película Muy curiosa Y muy bien interpretada Tenemos dos títulos Competencia oficial Y Batman Pero no voy a despedir A Carlos Bollero Porque él no se va de aquí Sin recomendar una música Pero espérate en segundo No me corras Y con lo prometido Que es deuda La ventana del cine No se cierra Con Carlos Bollero Sin que recomiende Una canción Y hoy golpes bajos Bueno Creo No hace falta Que te pregunte ¿Por qué? Joder Menudos tiempos Estamos viviendo Para la lírica Tiempos ideales Para los cabrones Para los asesinos Pero pobre y líricas Pero pobre y líricas Siempre han sido malos Yo creo Pero estos Especialmente horrorosos Y qué bien Y qué bien Golpes bajos Y la voz de Germán Copini Eran muy buenos Hacia el Suscríbete a la ventana del cine Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER Los miércoles A las 6 de la tarde Cadena SER La radio